El año pasado produjeron 2.3 millones de autos, no solo de la marca Chang'an, sino en conjunto con todas sus marcas asociadas y también con el joint venture que tienen con varios fabricantes europeos y americanos. Por supuesto, en Panamá también son la marca de mayor venta desde el año pasado. Hoy les traemos un nuevo producto de Chang'an, se trata del CS55 Plus, acompáñenme a conocerlo en detalle. Soy Jaime Claramunt, esto es Autopista y a continuación vamos a probar este auto. Chang'an ha decidido renovar uno de sus modelos más exitosos, el GS55, pero en vez de hacerle unos retoques han decidido hacer un auto completamente nuevo y con mayor tecnología, de ahí que use el apellido Plus. Esta segunda generación estrena un nuevo lenguaje de diseño para la marca, con una carrocería moderna, algo más grande que la anterior, y con una serie de detalles de su gama de lujo Unity, lo que hace de éste un producto muy refinado en cuanto a diseño. El frente es su punto focal, con una gran parrilla, algo que los chinos han puesto de moda, donde por cuestiones aerodinámicas no es una gran entrada de aire, pues gran parte de ella va cerrada. Las luces completamente en LED, tienen un diseño muy alargado y estrecho, con una firma lumínica para las luces diurnas muy original. Otra falsa entrada de aire la tenemos en la defensa, con esta tira negra a todo lo ancho que remata con unas falsas entradas de aire. Vean este detalle, que en este auto es dorado, pero que también puede pedirse en rojo y que hace juego con la moldura lateral. Y ya que tocamos el lateral, la forma también cambia contra la primera generación. Ahora tenemos líneas más marcadas, con una línea de ventanas muy alta y un guardafango trasero muy músculo. Atrás tenemos unas luces semi-transparentes, con un diseño rectangular para el LED. El portón, que es de apertura eléctrica, tiene una línea que lo parte en dos a lo ancho, pero en realidad es parte de una sola pieza. La defensa, con la parte baja en negro, tiene dos falsas salidas de escape. Un detalle que no me termina de cuadrar es la tercera luz de freno, colocada en el spoiler del té. Sus dimensiones son 4,51 m de largo, por 1,86 m de ancho, y 1,68 m de alto, con 2,78 m de distancia entre ejes. El interior, como pueden ver, también muy moderno, muy el estilo de la carrocería, muy futurista hasta cierto punto. El tablero tiene mucha profundidad, tiene el cuadro de instrumentos a un nivel y la pantalla a otro nivel. Tiene una serie de detalles que nos recuerdan mucho a peyote. Quizá es por el hecho de que Chang'an es quien le fabrica los peyote en China, pero el timón así, casi ovalado, es muy parecido al que usan los peyote. Y lo usan precisamente porque tienen un cuadro de instrumentos muy parecido a este, y si el timón fuera completamente redondo, no podríamos ver el cuadro de instrumentos. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño análisis de todo lo que es el interior. Aquí los materiales se ven de muy buena calidad. Esto es plástico, aunque el tacto pareciera en cuero. Tiene costuras expuestas, lo que le da un cierto toque de calidad. Igualmente, en la pantalla, vean esta parte con diseño muy original. También eso denota calidad. Y esta parte de aquí, también sobresalida con otro tipo de material y otro tipo de toque. Y esto que ven acá, estos dibujitos raros que se ven acá, cuando nosotros apagamos el motor y nos bajamos del carro, eso se ilumina. Es una forma de despedirse de nosotros. El cuadro de instrumentos, totalmente digital. Incluso tener varios temas de cómo se presenta la información. El modo clásico, después hay un modo deportivo y hay un modo de tecnología. En cada uno de esos, podemos, a través de este botón, hacer una serie de cambios y ver, por ejemplo, diferente información referente, por ejemplo, a la economía de combustible. Incluso la economía de combustible en modo normal o en el modo sport o en el modo eco. Tenemos también información general del vehículo, donde está presión de llantas, está el tiempo que hemos manejado, la distancia, información de viajes largos, que sea la parte larga que hicimos con el carro, cuánto nos dio en consumo, qué tanto tiempo lo hicimos aquí en el auto. Tiene también la distancia a la que nos vamos a quedar sin gasolina. En fin, bien completo, bien informativo. Ya pasando a la pantalla del equipo de información y entretenimiento. Esta pantalla tiene 12.5 pulgadas de diámetro. Tiene también toda una serie de menús internos. El software de este equipo está desarrollado por la gente de Huawei. Entonces, hay mucha cosa de la configuración interna de la pantalla que es con el sistema que usa Huawei, que no es exactamente idéntico al que usa, por ejemplo, Samsung o al que puede usar Apple. El equipo es compatible tanto con Android Auto como con Apple CarPlay, pero toma su tiempo acostumbrarse a cómo manejar, por ejemplo, Android Auto a través de este sistema. Tenemos también dentro del sistema el equipo de sonido. En este caso es desarrollado por Pioneer. Tenemos también una cámara que nos permite grabar tanto adelante como atrás, como a la izquierda, como a la derecha. Permite tomar fotos y grabación. Y todo funciona con un micro USB que está aquí en esta parte. Tenemos también un sistema de ciertas cosas de configuración de todo lo que es la pantalla. El volumen al que vamos a tener la información. Tenemos también una parte donde podemos archivar nuestra música o nuestros videos. Obviamente, teléfono también. Tenemos también cómo controlar el aire acondicionado desde la pantalla, aunque a mí en lo personal prefiero esto acá con botones porque no tengo que estar viendo en la pantalla qué es lo que estoy haciendo, sino que los botones son más intuitivos, sobre todo cuando uno está manejando. Por último, tenemos algo de información general del auto. Tiene los tres modos de manejo, el cómodo, el estándar, el deportivo. Podemos hacer también un pequeño cambio en la dureza de la dirección. En fin, si queremos desbloquear las puertas automáticamente al apagar el carro. Las luces también, si cuando nos bajamos del carro queremos que las luces estén prendidas 30 segundos o un minuto, todo eso lo podemos hacer. En fin, está muy, 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 muy completo. Bueno, en el timón, como dijimos, un timón con una forma un tanto extraña, toma un cierto tiempo acostumbrarse a su forma, especialmente cuando estamos haciendo maniabras para estacionamiento. Del lado izquierdo tenemos todo lo que es los controles del cruise control adaptativo, que más adelante veremos cómo funciona. Tenemos también un botón para los comandos de voz. Y del otro lado tenemos dos botones, uno para controlar el cuadro de instrumentos y el otro para controlar la pantalla multimedia. Y arriba, con ese control, podemos mover todo lo que está en la pantalla multimedia o en la de instrumentos y también hacer cambio de emisoras y subir o bajar el volumen del radio. La consola central, como pueden ver, también muy futurista, con un espacio enorme para guardar cosas de la parte de abajo. La transmisión, como no lleva nada mecánico desde este control a la transmisión, sino que es todo electrónico, pues no hay necesidad de ningún tipo de caja aquí en la parte de abajo donde guardar la parte mecánica. Tenemos, como siempre, los infaltables portavasos, arranque por botón, freno de mano por botón también, la palanca de cambios, donde el parking es también con un botón. Y aquí, en el centro, tenemos esta perilla que nos permite cambiar manualmente los tres modos de manejo que, como dijimos, también se podía hacer desde la pantalla. A un lado, tenemos un botón para activar el sistema de cámaras de 360 grados que nos permite ver la pantalla dividida en dos partes, una vista desde arriba de 360 grados y en la pantalla derecha, o una vista en dos dimensiones o una vista en tres dimensiones que, como pueden ver, podemos girar con el dedo. La pantalla es rápida. Bueno, aquí, en esta parte, tenemos un espacio para llevar dos celulares y uno de los dos, si lo ponemos arriba, lo va a empezar a cargar automáticamente. En la puerta, tenemos los controles para las ventanas. Pueden ver que la del conductor y la del pasajero son automáticas, pero atrás también son automáticas. El timón, pueden ver, se ajusta en altura y en profundidad, así que vamos a tener una posición de manejo cómoda. El asiento del conductor y el del pasajero tienen controles eléctricos. Son en cuero. Es cuero perforado, pero la versión que viene para Panamá no tiene la opción de aire acondicionado en los asientos. Tiene la parte central con huecos, ya que en algunos modelos de exportación o de China tienen la opción de tener aire acondicionado o calefacción en los asientos. Algo también bastante característico de los chinos es que la tapicería normalmente es en dos colores. En este caso es bastante sobria, es en un color gris oscuro con beige. Muy agradable. Eso también lo podemos ver aquí en las puertas, donde la parte beige es muy suave y el resto de la tapicería es más bien un plástico duro. Tenemos también la opción en las puertas de tener unos bolsillos, donde nos cabe en la parte de adelante una pequeña botella de agua. Tenemos también una guantera de regular tamaño. Aquí en el centro un depósito bastante profundo y como les dije, esta parte de aquí abajo, donde tenemos buen espacio para llevar cosas, una toma de 12 voltios, una USB y una micro USB. Espejos en ambos casos con iluminación. También en esta parte del centro tenemos todo lo que es la iluminación interna y los controles para el techo panorámico y el sonro. Vamos ahora a sentarnos en la parte trasera y vamos a ver si es igual de cómoda que aquí adelante. Bueno, aquí atrás los asientos tienen la misma decoración de los de adelante, con una parte en el centro también con cuero perforado y una parte en color beige, mientras que el resto es gris. Tienen una forma bastante anatómica en la espalda y quedo muy sujeto acá, lo que es muy cómodo sobre todo en viajes largos. Pueden ver que tienen muy buen espacio. Aquí estoy muy lejos del asiento delantero y también, a pesar de que tenemos un sonroof que abre hasta aquí atrás, esta parte de aquí tengo suficiente espacio como para sentirme cómodo. La persona que se quiera sentar aquí en el medio, pues no tiene la ventaja del asiento así tipo butaca, pero también es muy cómodo. Pueden ver que el piso es prácticamente plano y aquí en el centro de la consola tenemos una salida de aire acondicionado y dos salidas para USB. Espacio para llevar cosas, nuevamente en las puertas también tenemos un espacio para llevar botellas, un poquito de espacio para llevar algo pequeño y aquí detrás de los asientos tenemos también algo como para llevar revistas o para llevar papeles. Si solamente vamos dos, tenemos un apoyabrazos con dos portavasos. ¿Qué me hubiera gustado en este carro viendo todo lo que tiene? que el asiento, que el respaldar pudiera inclinarse. El respaldar se puede abatir por partes, pero la posición del respaldo es completamente fina. No es que sea algo incómodo, pero sí, en viajes largos, sí me gustaría poder acostarme de repente un poquito más. Vamos a ver ahora el baúl. El baúl, pueden ver, tiene buen tamaño, es con el fondo plano, la parte donde están los cobertores de las llantas roba un poquito de espacio, los asientos se pueden abatir por partes y tenemos iluminación aquí en la parte de atrás. Si levantamos esta parte, tenemos más espacio para llevar cosas en orden y el gato y las herramientas. En Panamá, ustedes saben que a veces hace mucho calor y a uno le gustaría llegar al carro con el aire acondicionado ya prendido, porque eso lo podemos hacer desde la llave. Este carro se puede arrancar desde la llave. El motor de este CS55 Plus es el mismo del modelo CS55 anterior. Es un 4 cilindros 1.5 turbo con inyección directa y 188 caballos. Lo más importante para mí, al menos, es el torque, que es de 300 Nm. En comparación con los otros competidores en su segmento, este auto es uno de los más potentes. La fábrica anuncia una velocidad máxima de 190 km por hora y un consumo promedio de 16.66 km por litro, lo que equivale a 63 km por galón. Nuestras pruebas no son lo que consideraríamos un manejo promedio, pues sometemos el auto a aceleraciones fuertes, subidas constantes, mucho tráfico y bastante rato parados. Pero aún así, al final de dos días de trabajo, la computadora del auto nos dio un consumo de 13.16 km por litro o 49.86 km por galón. Para la suspensión, la mayoría de los vehículos competidores usan un sistema McPherson adelante y una barra de torsión atrás. En Chang'an han decidido ir un paso un poco más allá y lo que han hecho es ponerle McPherson adelante como todos los demás, pero atrás un sistema de múltiples brazos que ofrecen mucho más confort que sus competidores. En frenos no se han querido quedar atrás, por ello tiene discos ventilados en las cuatro ruedas con todo tipo de ayudas electrónicas como ABS, EBD y Brake Assist. Tampoco se han ido con medias tintas en lo referente a seguridad, con control electrónico de estabilidad y tracción, asistente de arranque en subida, asistente en bajadas, un indicativo en los instrumentos de la distancia al carro frente a nosotros y que nos muestra también el tamaño de ese vehículo en frente a nosotros, incluso es capaz de reconocer motos y peatones. Bloqueo de seguros de puertas apenas empezamos a rodar, desbloqueo automático del freno de mano, cámara de 360 grados, aviso de colisión frontal, aunque no frena por sí solo, solo avisa. Y además tiene seis bolsas de aire. Una de las peculiaridades que tiene este auto es que tiene control de velocidad crucero adaptativo. Es muy sencillo de usar. Basta apretar este botón, le ponemos la velocidad que queremos. Aprezamos el botón y ya conectó. Nosotros podemos soltar el timón con las manos y él va a seguir centrado dentro del carril siempre y cuando esté bien pintado a los dos lados. Van a ver que ahora viene una curva, yo no tengo que tocar el carro, él va a seguir y si hay un carro adelante, él va a bajar la velocidad y mantener la velocidad que el carro tiene adelante hasta que el carro se vaya y entonces vamos a volver a circular a la velocidad que habíamos programado inicialmente. Realmente no es un sistema, él nos va a pedir, como ven ahora, de que pongamos las manos en el timón porque él sabe que este sistema realmente no es un sistema autónomo 100%, sino que es una ayuda al conductor. Si no hacemos presión sobre el timón, desactiva el sistema. Ok, aquí lo vamos a probar nuevamente. Él sigue girando. Yo no estoy haciendo nada. Lo otro que hace es que controla exactamente la velocidad. Realmente no es un sistema de conducción autónoma, es un sistema para que aprovechemos los momentos donde hay mucho tráfico, donde hay un poco de tranque, para estar un poquito más descansados, mantener una distancia correcta con el auto que va enfrente y poder descansar un poco del estrés de manejar en el tráfico. Aunque tenemos tracción delantera y llantas 225-55 R19, un SUV es un vehículo que por su altura al piso nos debe permitir aventurarnos por caminos desconocidos. Y eso hicimos, explorar un camino que no sabíamos a dónde nos iba a llevar y que permitió ver que a pesar de que éste no es un todoterreno, sí permite ir de aventura, e incluso ir rápido por caminos de tierra en buen estado. Su uso en estas condiciones sigue ofreciendo buen confort en el interior, pues la suspensión es más bien blanda, con lo que en los desniveles propios de este tipo de rutas no se trasladan al interior como golpes secos. Otro punto de venta de un SUV es su capacidad para pasar charcos, y en el camino encontramos uno que nos tomó por sorpresa. Sobre tierra comprobamos lo bien construido que está el CS55 Plus, con muy pocos ruidos y vibraciones, prueba de que a largo plazo no será uno de esos autos llenos de ruidos y desajustes. Este se siente sólido y muy bien armado. Antes de terminar vamos a ver mis impresiones personales de manejo. La verdad el carro me ha gustado mucho, se maneja muy bien, sobre tierra me sorprendió porque el agarre que tiene es bueno, buena estabilidad, a pesar de que la suspensión es más suave de lo que a mí en lo personal me gusta, pero yo creo que la persona que compre este carro va a preferir un carro que sea muy cómodo a uno que tenga ciertas características deportivas que no es el objetivo de un carro como este. ¿Qué otra cosa encontré muy agradable en este carro? La transmisión. La mayoría de sus competidores usan una transmisión automática del tipo CVT, mientras que Chang'an usa una de doble embrague y siete velocidades. Con siete velocidades tenemos que el carro responde muy bien y cuando uno necesita usar todo el torque que tiene el motor, es fácil de que entregue rápidamente ese torque porque baja una o dos velocidades de un solo golpe y se pone en el rango donde el motor está al óptimo. Lo otro que tiene es que en carretera, a larga distancia y a una velocidad constante, el carro gasta muy poco. Frenos, excelente. La dirección se ajusta cada vez que uno toca el modo de manejo. En eco está muy suave, en normal está suave y en deportivo está más bien durita, lo que da una sensación de manejo muy agradable. Otra cosa que me gusta del carro es la posición donde uno va sentado. Aquí está sentado uno bastante alto, tiene muy buena visibilidad, realmente el carro tiene muy pocos puntos ciegos, lo que es muy agradable sobre todo en un uso urbano y en ciudades como la nuestra que hay mucho tráfico. Otra cosa agradable es poder disfrutar, sobre todo en la noche o ahora que está lloviznando, un techo solar del tamaño que tiene este, porque esto llega hasta la segunda fila de asientos. Y con esto terminamos la prueba de este magnífico auto. Se trata de un auto que por $27,488 dólares con todo e ITVM, es un tremendo competidor para los dos grandes del segmento, el Kia Sportage y el Hyundai Tucson. Como siempre, les recomendamos suscribirse a nuestro canal, si todavía no lo han hecho, tocar la campanita para que estén atentos al próximo video que vamos a presentar para ustedes. Y como siempre, en la parte de abajo tenemos todo un área para que ustedes nos hagan preguntas, nos hagan sus comentarios. Nosotros con mucho gusto trataremos de contestarlos todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!